Bienvenidas a Cenax, seguimos con la historia de amor de Jamie Clare, una historia que desafía el tiempo y la distancia, la mejor historia de amor de las historias de amor de los últimos años. Hoy vamos con el resumen del episodio 8 de la temporada 7 de Outlander, si gente, el mid-season finale, y les confieso que yo esperaba más de este episodio, pero al final me resultó bastante anticlimático. Habiendo leído los libros, les tengo que decir que tenían material de sobra para hacer algo mucho mejor, pero por lo menos tenemos mucho Jamie Fraser, porque siempre hay lugar para más Jamie Fraser. ¡Siempre! ¡Poneme la intro! Arrancamos con una madre y su hijo en el campo de batalla, robándole todo a Jamie, que no da señales de vida. Le sacan el cuchillo, tíran a la mierda el retrato de Willy. ¿Por qué esa maldad? Que cough, cough. ¡Gloria a Dios! Que mata al traidor, hijo. Ni se te ocurra. Por suerte ahí llega Claire a defender a Jamie con nuñas y dientes. Que deja a mi marido, te mato. Que chau. Entonces Claire se arrodilla a ver cuán lastimado está Jamie. Que me haces cosquillas, Sassenach. Que tenés sangre por todos lados, boludo. Creo que viene de tu mano. ¡Dios mío! Claire le cuenta que lo estuvo buscando toda la noche y todavía está tan asustada que no puede parar de putearlo. Que se suponía que peleabas a distancia, maldito escocés. ¿Por qué mierda estás en el campo de batalla? Que pasaron cosas. Ay, decí la verdad, Jamie. Te encanta el quilombo. Obvio. Que tendríamos que estar en Escocia ahora. Ya sé que no podías decir que no, pero me asustaste, Jamie. Tienes razón. En fin, cuestión que Jamie le agradece por salvarlo y Claire lo ayuda a volver al campamento para curarlo. La buena noticia es que Jamie va a sobrevivir. La mala noticia es que tiene la mano hecha pelota. ¡Ay, no! Claire le cuenta que Ian está bien y que los británicos están adjudicando el triunfo de la batalla. Pero la realidad dice lo contrario. Que tuvieron el doble de bajas que nosotros. A Jamie se le congela el corazón pensando en su hijo. Pero Claire le dice que ni siquiera saben si él estuvo en la batalla. Que es verdad. Anda con los demás heridos, Claire. Yo trato de dormir. Y dicho y hecho, gente. Claire y Denny atienden bocha de pacientes y hay tantas bajas que Denny está re deprimido. Que pensé en los que salvaste, no en los que perdiste. Que tal vez debería haber elegido otra profesión. La violencia es difícil para los cuaqueros. Apoyo a la causa, pero valen la pena tanta muerte. Que sí, al final va a valer la pena. Cuestión que Claire vuelve a su carpa a ver cómo está la mano de Jamie. Que le da permiso de amputarle lo que sea necesario. ¡No! Claire le da un poco de láudano para poder tratarle la mano sin que se mueva. Y acá se da una charla que la verdad es larguísima e innecesaria. Porque en el libro, esta escena termina con Claire temiendo que amputarle un dedo a Jamie. Pero acá vemos que conservó todos sus dedos intactos. Así que... No le veo sentido. Pasan dos semanas y la mano de Jamie está casi como nueva. Lo que significa que va a volver a pelear en la próxima batalla. No, no quiero, no quiero, no quiero. Que va a haber una batalla decisiva. Que va a convencer a los franceses de unirse a la guerra. Esperaba que Jamie se mantuviera al margen, pero tal vez se supone que deba estar ahí. ¿Y cuándo va a ser esa batalla? En fin, cuestión que Rolo se come la grasa de ganso que Claire había conseguido para lubricarle lo gente a un paciente de Denny. Así que Ian se ofrece ir a buscar más. Obviamente que esto le da la excusa perfecta para ver a Rachel. Que olu, traje un poco de grasa de ganso para tu hermano. Que gracias. Rachel trata de agarrar el frasco, pero se le resbala de las manos. Y cuando se agacha a levantarlo, Ian aprovecha para plantarle un flor de beso. Pero... Que paf, que perdoname. Entonces Rachel lo mira, Ian le agarra la mano y se acerca para besarla de vuelta. Que no podemos hacer esto. Que tenés razón. Maldita sea. Que sabés lo que siento por vos. Que lo mejor sería que no me ames, porque podrías morir por esa razón. Rachel no entiende una goba, pero obviamente Ian está pensando en la amenaza del señor Bug. Que no dije que te amara. Que si me seguís tocando te voy a tomar acá mismo y va a ser demasiado tarde para los dos. Bajemos un cambio, papi. Ian y Roll se van y Rachel se queda recontra recalculando. Mientras tanto, Claire está por conocer a una de las figuras más infames de la historia americana. Benedict Arnold. ¿Y quién es este tipo? En este momento es un general muy respetado del ejército rebelde, que vino a proponerle a Claire intercambiar laudanos por corteza de cinchona. Pero en algún momento de la guerra, Benedict Arnold va a cambiar de bando y va a ser conocido como el mayor traidor de todas las épocas. Tan es así que en la actualidad los norteamericanos todavía le dicen Benedict Arnold a los traidores. ¡Pará! Claire no puede creer lo bien que le cayó a este tipo, pero claramente es alguien que hay que vigilar porque tiene un rol decisivo en la guerra, ya que su traición alimenta la sed de independencia y de venganza de los rebeldes. Que él nos traiciona y ganamos la guerra, pero no sé cuándo. Ya veremos. Nos vamos con una charlita entre Denny y Rachel que está preocupada por sus sentimientos hacia Ian. Que reza por mí, hermano. Que no creo que se te ayude mucho. Que Ian me dijo que yo estaba enamorada de él, pero ¿cómo podría amar a un hombre así? Que si no lo estuvieras no me estarías pidiendo que rece por vos. Tiene raza. Denny le aconseja que tenga cuidado porque los cuaqueros pacifistas nunca van a aceptar que se case con un hombre como Ian. Que a mí ya me expulsaron de la comunidad de amigos, pero a vos todavía no. Corte a Daniel Morgan contándole a su compañía que los rebeldes volvieron a tomar la colina de Sugarloaf. Pero antes, si están disfrutando este video, suscríbanse al canal, que eso me ayuda un montón. Y si quieren ayudarme aún más, pueden dejar su donación acá abajo, así puedo contratar a más gente que edite todos los videos que quiero hacer y no me da el tiempo. Ahora sí. Corte a Daniel Morgan contándole a su compañía que los rebeldes volvieron a tomar la colina de Sugarloaf. Arrestaron un montón de soldados británicos y liberaron a 120 soldados americanos. Jamie se preocupa por William, pero el resto de la gente está exultante. Sobre todo a Daniel Morgan, que odia a los ingleses. ¿Por qué? Porque a él también lo cagaron a latigazos y le dejaron unas cicatrices igualitas a las de Jamie en la espalda. ¿Que él sabe lo que te pasó? Que no, pero igual creo que siente que soy una persona afín. Pasemos al 7 de octubre, el día de la segunda batalla de Zaratoga. Jamie está junto a los fusileros de Daniel Morgan que están tiroteando a los ingleses. Mueren rebeldes, mueren ingleses, Jamie casi se come un tiro varias veces y justo ahí lo vemos aparecer a Simon Fraser. ¡Que dispárenle al general! Que Arnold tiene razón, aunque lo respeto mucho, Simon Fraser debe morir. ¡Que hay no, primo! No para mi corazón de latir a mí. Obviamente Jamie no tiene intención de matar a su primo, pero todos los fusileros están intentando bajarlo sin suerte. ¡Que están todos ciegos! ¡Disparale vos, Fraser! ¿Y qué hace Jamie, gente? ¿Qué hace? Le dispara. ¡No puede ser! ¡No es posible! Pero a último momento desvía el cañón del rifle para no pegarle a Simon y termina volándole el sombrero de la cabeza a William. ¡No, Dios! ¡Por favor, no! Sí, gente, Jamie estuvo a un centímetro de matar a su propio hijo. ¡No lo puedo creer! En ese momento, otro de los fusileros por fin le logra pegar a Simon Fraser y se va todo al carajo. William corre a ayudarlo, Benny y Arnold les ordenan a los rebeldes que avancen, los ingleses salen corriendo, que seguirlo Arnold los va a ganar la batalla si sobrevive. Y dicho y hecho, Jamie se mete en el medio del quilombo a perseguir a los ingleses que se refugiaron en el fuerte. Los ingleses tiran bombas y la verdad Jamie no vuela por los aires de casualidad nomás. No quiero escuchar más, me quiero ir a mi casa. Jamie escala la pared del fuerte y empieza a bajar enemigos por todos lados. Tomás, tomás y recontra, tomás. En un momento se distrae, creyendo que ve a William de vuelta y casi se come un tiro, pero Ian lo salva. Pero con lo justo, ¿eh? ¡Ay, te amo, Ian! Gracias por no ser un inútil como Roger. En fin, la batalla termina y los rebeldes son los claros ganadores. Benny, Arnold, recibió un balazo en la pierna. Que ojalá hubiera sido en el corazón. Así sería un mártir y la gente me recordaría. Que la gente te va a recordar. Bueno, Claire, pero no va a ser por algo muy lindo, ¿no? En fin, parece que Arnold está medio resentido porque el general Gates siempre se lleva todo el crédito por ganar batallas y nunca lo nombra a él. Que lo odio, me roba el honor y la posibilidad de ascender. Qué injusta es la vida. Más tarde en su carpa, Jamie le cuenta a Claire que casi mató a William sin querer. No quiero ni pensar en eso. Y los dos están aliviados de que la batalla haya terminado. Que los ingleses están negociando su rendición. Les va a tomar un par de días. Justo ahí, un casaca roja entra a la carpa. Que vengo bajo una bandera de tregua. El general Fraser quiere verlo, antes que sea demasiado tarde. Que por supuesto, vámonos dos. Así que ahí nomás, Jamie y Claire visitan el campamento inglés y se encuentran a Simon Fraser agonizando. Que cómo estás, primo. Que me alegra verte de nuevo. Jamie le recuerda una anécdota de cuando eran chicos y después le dice que lamenta que tenga que morir lejos de Escosa y de sus parientes. Que tengo a mi pariente acá cerca. Así que estoy contento de morir junto a mis compañeros. Jamie sigue hablando con Simon mientras Claire se va a tomar un poco de aire y ahí nomás se encuentra con William. ¿Que vas a entrar? Que no, ya me despedí. Que lamento tu pérdida. Que gracias. Justo ahí, se acerca un soldado a contarles que el brigadier general Fraser murió. Jamie sale de la carpa, pero la deja abierta para que el alma pueda irse. Que William está acá. Jamie mira a su hijo y escucha su conversación con el otro soldado. Que un rebelde hijo de puta me voló el sombrero. Entonces Jamie le acerca a William y... Que toma, te debí un sombrero. William lo acepta sin decir nada y lo observa a Jamie mientras se aleja. Me voy a morir. ¿Que por qué hiciste eso? Que es la segunda vez que casi mato a mi hijo de un balazo. La primera vez, él era un bebé. ¿Qué pasa si hay una tercera vez y yo no fallo? Por lo menos quería hablar con él como hombre, por si nunca más tengo la oportunidad. Me mata, me mata, me mata. Mientras tanto, William se pone el sombrero de su padre y recibe la noticia que lo nombraron capitán, apellido del general Fraser. Al día siguiente nos enteramos que el general Burgoyne y los soldados ingleses a su cargo se rindieron y la única condición que le pusieron los americanos fue que no volvieran a pelear nunca más en esta guerra. Que eso significa que William está a salvo. Y la cosa no termina acá. Porque el general Gates viene a pedirle a Jamie que le haga un favor. Que lleve el cuerpo de Simon Fraser de vuelta a Escocia, donde él quería ser enterrado. Que fue la última condición que pusieron los ingleses para rendirse. Ya te conseguimos un barco. Esta es la situación perfecta. Que nos vamos a Escocia, Sassenach. Sí, vamos. Jamie y Claire se abrazan, aliviado de dejar la guerra atrás. Y después lo vemos a Ian despidiéndose de Rachel. Que tengo que ir a Escocia a cumplir una promesa. ¿Te puedo pedir que acuides a Rolo? Que obvio, no solo porque lo adoro, sino porque eso significa que vos vas a volver. Todo muy lindo, todo muy lindo, pero... Un tiempo después, pero no sabemos cuánto, la vemos a Rachel caminando por el bosque con Rolo. ¿Cuándo de pronto? Que Olu, lindo perrito. ¡Pero la puta que te parió! Que no es mío, lo estoy cuidando hasta que vuelva su dueño. Que él te debe querer mucho si te dejó su perro. Espero que vuelva pronto. Corre Rachel, alejate de ese hijo de puta ya. Nos vamos a 1980. Burke y Roger vuelven de Lallybrock y le cuentan a Brianna que Rob Cameron viajó con Jemmy por las piedras. Que quiere el oro. Revisé la caja y faltan la bala de mosquete y la carta que hablaba del oro del español. Que la puta madre. Es catastrófico. ¿Y qué hacemos, Roger? No podemos llamar a la policía. Que voy a viajar por las piedras a buscarlo. Hay gente, el rescate de Jemmy depende de Roger. Estamos perdidos, suerte. Por suerte, Buck se ofrece a acompañarlo, así que al menos tenemos una persona útil. Roger supone que Cameron va a tratar de tomarse un barco desde Inverres hacia Carolina del Norte. Entonces tienen que salir cuanto antes. Que tranquila, Rob no va a lastimar a Jemmy. Lo necesita. Entonces Brianna le da unas gemas que había comprado por las dudas y ahí nomás se van todos para Kregnadoon. Que los voy a encontrar, Bri. Los voy a traer de vuelta a casa. Roger le da un beso a Brianna, se despide de Mandy y después el e-book se acerca a las piedras abrazados. Tengo miedo que termine muy mal esto. Y wush, chao Buck, chao Roger y ahora a rezar que no la caguen. Por favor. En la última escena del episodio los vemos a Jemmy, Claire e Ian a bordo de un barco. Cuando de pronto se escuche el aviso de que hay tierra a la vista y los tres salen corriendo. De este ser es lo que más me emocionó de todo el episodio. Las caras de Jemmy y Claire al ver de vuelta a la tierra que dejaron atrás hace tantos años. La emoción de Ian. La verdad fue una escena perfecta. Scotland, traigame un pañuelo. Y listo, fin de la primera parte de la temporada 7. Ahora a esperar hasta el año que viene. ¡Maldita sea! Ahí como me tatuaría un Jemmy Fraser en el corazón. Gracias gente por el aguante. No se olviden de suscribirse, darle un me gusta al video y dejar un comentario abajo así ya hablamos de series y nos conocemos un poco más. Y si tienen ganas ahora, cuéntenme qué serie les gustaría ver en el canal. Gracias por tanto amor. Nos vemos pronto. ¡Dah!